Michelle baja todos los días a por agua hasta esta pequeña fuente. Las dificultades económicas que viven la mayoría de sus vecinos les impiden conseguirla de otro modo. Los desechos de la mayoría de las casas confluyen en el mismo río. Las condiciones sanitarias de lugares como este generan gran parte de las enfermedades de sus residentes, los cuales difícilmente pueden acceder a medicamentos o a personal médico. La mayor parte de las personas en este pequeño pueblo de Matuga se dedicaba a la agricultura, pero la división de tierras entre los numerosos hijos de cada familia y el aumento en las temperaturas, achacado al cambio climático, ha empeorado aún más su situación. Países como Uganda se han convertido en un ejemplo para comprobar los efectos de la contaminación y del calentamiento global. Tanto en lo que se refiere a sus famosas riquezas naturales, como en las dificultades que cada día sufre la mayoría de su población. Rodrigo Hernández, Telesur, Matuga, Uganda.